Creo que sí. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Packs. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Esto es de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. ¡Adiós, mamá y papá! ¡Voy al baile! Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? ¡Ay, no! Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¡Esta! ¡Te lo dije, Penny! ¡Nada de citas antes de casarte! ¡Mamá, por favor, venganlo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? ¡Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas! Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¡No, no, 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 no! En Shanghái, Ladybug y Gatnoa no lucharán solos. En Mundo Miraculous, Shanghái, la leyenda de Lady Dragon, estreno. Reposteros, les pedimos que se pusieran a prueba con... La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Packs. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Es de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Más adelante en... El de Featherlust es como de... La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Packs. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Es de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Hicieron un gran trabajo con sus mapas. Al parecer, ya saben qué mapa ganará. Oh, vaya, vaya. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Packs. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Es de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Él es unas 100 veces más gracioso e inquieto que yo. ¿No se parece el chico que se hizo viral en TikTok? No sabía que podías hacer eso. Encuentra tu vida. ¿Estás loco? Soy dramático. Lo siento, creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Adiós, mamá y papá. Voy al baile. Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? Ay, no. Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¿Qué está? Te lo dije, Penny. Nada de citas antes de casarte. ¡Mamá, por favor, metíelo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas. Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre, como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¡Napal, pal, family! ¡Atención, reposteros! Todos hicieron un fantástico trabajo con sus mapas. Pero en cuanto a la presentación... Ya viene Miraculous, las aventuras de Ladybug en Disney Channel. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... ¡Disney Packs! Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Esto es de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Él es unas 100 veces más gracioso e inquieto que yo. ¿No se parece al chico que se hizo viral en TikTok? No sabía que podías hacer eso. Encuentra tu vida. Estás loco. Soy dramático. Lo siento, creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Esta es mi familia. Es una familia mágica donde cada uno es único. Él es mi papá. Se ve muy serio, pero tiene un gran sentido del humor. Ella es mi abuelita Inés. Es el alma de la casa. Y es la reina de esta cocina. Ay, mi hermana. La amo. Y ella es mi mamá. La persona más cariñosa que existe. Productos disponibles en tiendas físicas y digitales. Hola, soy Ava Colker y estás viendo Disney Channel. Salió dorado. Adiós, mamá y papá. Voy al baile. Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? Ay, no. Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¿Qué? ¡Está! Te lo dije, Penny. Nada de citas antes de casarte. Mamá, por favor, venganlo. ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas. Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Vader terminará viviendo aquí para siempre como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¿Quién eres, Lady Bob? Al fin sabré la verdadera identidad de Lady Bob. Yo soy... Miraculous. Las aventuras de Lady Bob. Nueva temporada. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Packs. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... Después de mi amor. Y mucha diversión. El mejor día de todos. Disney Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. ¡Adiós, mamá y papá! ¡Voy al baile! Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? ¡Ay, no! Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¡Está! ¡Te lo dije, Penny! Nada de citas antes de casarte. ¡Mamá! ¡Por favor, venganlo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? ¡Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas! Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre, como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¡Pow, pow, family! Maratonea con tus series favoritas en Disney Channel. Durante el día, soy Marinette. Una chica normal con una vida normal. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... ¡Disney Packs! Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¿Es pues de verdad? Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Ya viene Miraculous, las aventuras de Ladybug en Disney Channel. Ponte el filtro Ladybug, porque este mes verás todo rojo con puntos negros. ¡Miaura villoso! Llega la nueva temporada a Disney Channel. Marinette es ahora la guardiana de los Miraculous. Junto a Cat Noir enfrentará a un enemigo aún más poderoso y con un único objetivo. Al fin sabré la verdadera identidad de Ladybug. Además, acompaña a Marinette a la tierra de sus ancestros. ¿Shangai? Donde conocerá a Fei Wu con quien tendrá mucho en común, secretos revelados y mucha acción en un viaje increíble. Eres la única que puede vencerlo. Y obviamente, más de esta historia de amor entre Adrien y Marinette. Somos solo amigos. Abrila puro Miraculous en Disney Channel. Y cuando quieras, todos los episodios disponibles en Disney+. Él es unas cien veces más gracioso e inquieto que yo. ¿No se parece al chico que se hizo viral en TikTok? No sabía que podías hacer eso. Encuentra tu vida. Estás loco. Soy dramático. Lo siento, creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Disfruta de tu cajita feliz y libera la diversión junto a los juguetes de Stitch de Disney. Soy Maylin Lee. ¿Lo he visto como quiero? Digo lo que quiero. La competencia es dura, ¿verdad? Disponible ahora. Es difícil. Y cualquier emoción intensa. May, ¿por qué miras a Captain Murphy Mayhew? Libera al panda. No, ¿te la puedo? ¿Crees? Red, de Disney y Pixar. Película original. Disponible ahora. Oh, no, no, oh. Hola, soy Duff Cameron de Descendientes y estás viendo Disney Channel. Adiós, mamá y papá. Voy al baile. Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? Ay, no, apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¿Qué está? Te lo dije, Penny. Nada de citas antes de casarte. Mamá, por favor, vení. ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas. Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? En Shanghái, Ladybug y Catmua no lucharán solos. En Mundo Miraculous, Shanghái, la leyenda de Lady Dragon, estreno. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... Disney Parks. Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... Después de verlo. Y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Él es unas 100 veces más gracioso e inquieto que yo. ¿No se parece al chico que se hizo viral en TikTok? No sabía que podías hacer eso. Encuentra tu vida. Estás loco. Soy dramático. Lo siento, creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Adiós, mamá y papá. Voy al baile. Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? Ay, no. Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¿Qué está? Te lo dije, Penny. Nada de citas antes de casarte. Mamá, por favor, pequeño. ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas. Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre, como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? Soy Mei-Lin Lee y nadie se interpondrá en mi camino. Red, de Disney y Pixar. Película original disponible ahora. Perdón, mamá y papá, pero es por una buena cara. La magia de Disney llegó a la cocina. Bienvenidos a Disney's Magic Bake Off, donde horneamos en grande y soñamos dulcemente. Tres equipos de reposteros pondrán en juego su creatividad en la elaboración de un mágico pastel. Son pasteles inspirados en... ¡Disney Bugs! Toy Story y un pastel con una aventura antigravedad. Colores, sabores... ¡Pues de verdad! ...y mucha diversión. El mejor día de todo. Disney's Magic Bake Off. Nuevos episodios. Todos los sábados a las 7 de la tarde. Ya viene Miraculous. Las aventuras de Ladybug. En Disney Channel. Durante el día, soy marinera. Vamos a preparar algo muy rico. ¡Adiós, mamá y papá! ¡Voy al baile! Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? ¡Ay, no! Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¿Qué está? Te lo dije, Penny. Nada de citas antes de casarte. ¡Mamá, por favor, venganlo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas. Muchas gracias, abuela. Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre, como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? Ponte el filtro, Ladybug, porque este mes verás todo rojo con puntos negros. ¡Miau, bravilloso! Llega la nueva temporada a Disney Channel. Marinette es ahora la guardiana de los Miraculous. Junto a Cat Noir enfrentará a un enemigo aún más poderoso y con un único objetivo. Al fin sabré la verdadera identidad de Ladybug. Además, acompaña a Marinette a la tierra de sus ancestros. ¿Shangai? Donde conocerá a Fei Wu con quien tendrá mucho en común, secretos revelados y mucha acción en un viaje increíble. Eres la única que puede vencerlo. Y obviamente, más de esta historia de amor entre Adrien y Marinette. ¡Somos solo amigos! Abrila puro Miraculous en Disney Channel. Y cuando quieras, todos los episodios disponibles en Disney+. Disfruta de tu cajita feliz y libera la diversión junto a los juguetes de Stitch de Disney. Hola, soy Asher Angel y estás viendo Disney Channel. Creo que lo hice bien. ¡Adiós, mamá y papá! ¡Voy al baile! Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? ¡Ay, no! Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¡Esta! ¡Te lo dije, Penny! ¡Nada de citas antes de casarte! ¡Mamá, por favor, perdíelo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? ¡Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas! ¡Muchas gracias, abuela! Me estoy convirtiendo en una mujer. Penny terminará viviendo aquí para siempre como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? Soy Mei-Lin Lee y nadie se interpondrá en mi camino. ¿Tienes idea del trabajo que me costó copiar tus disfraces?